Ahorita se supone que está calentando, ¿no? Se le quitamos el hielo y va a llegar a temperatura ambiente, pero conforme va aumentando la temperatura, el foco se tiene que poner más rojo poco a poco. Hasta que llegue a temperatura ambiente queda rojo, cuando está abajo de 15 grados se pone azul, pero cuando llegue a 24 se pone rojo. Aquí es un poquito morado. Vamos a ver que es 19 grados. 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 Ahora ya está en 25 grados. Cuando lo toco sube más. Cuando lo suelto baja la temperatura ambiente y se pone un poco morado.